Ya le decía, se ubica en la colonia Alfredo B. Bonfil de Naucalpan, en el Estado de México. Ahí tenemos la ubicación precisa. Vea su dimensión. El riesgo también, ¿no?, que representa, y no solamente para los departamentos, también para las casas aledañas y las que están ahí abajito también están en peligro. Además, Protección Civil del municipio también informó que se le solicitó al dueño que realice la demolición controlada del inmueble y cubrió los gastos de hospedaje de las 20 familias afectadas. Ricardo Vitela, tú estás justo ahí en esa zona. Te saludo con gusto. Buenas tardes. Es un gusto para mí también, Cristal. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Aquí estamos desde temprano viendo esta situación de este edificio en peligro de colapso, de derrumbarse en cualquier momento. Desde la mañana vimos que está acordonado. Algunos vecinos tuvieron que dormir en la calle porque fueron desalojados el día de ayer por parte de las autoridades municipales de Protección Civil, ya que también hay viviendas que están en la parte inferior en riesgo. La parte inferior de este inmueble se encuentra muy dañado y están en espera de que también el dueño aparezca. Pero mira, Cristal, los vecinos han estado muy inconformes y ya muy enojados porque en esos momentos están haciendo una manifestación exactamente en la esquina donde se encuentra el edificio. Esta es la calle Sierra Madre del Norte, aquí en la colonia Alfonso o Alfredo. Alfredo Fébonfil, del municipio de Naucalpan, y le piden a esta persona que aparezca y que de alguna manera dé la cara para resarcir este daño. Pero quien más nos puede explicar de estos problemas, tenemos a una de las inquilinas de este edificio, ella es Yesenia, y que en la mañana intentó ingresar o ingresó a su domicilio. Pero quiero que me platiques, Yesenia, estamos con Cristal en vivo y en directo. Muy buenas tardes y gracias por darnos la oportunidad de platicar contigo en breve. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasó? ¿Cómo van las cosas? ¿Y cuál es tu sentir ante esta situación? La verdad, pues, nos sentimos muy frustrados porque no tenemos un lugar donde vivir actualmente por la situación. El edificio nos dicen que está por colapsar, la verdad es que ya lleva así más de una semana. Y ahorita apenas se alertaron, apenas ahorita no sé qué tanto, nos desalojan de la nada, nos dicen, ¿sabes qué? Tienes 10 minutos para entrar por tus pertenencias, por lo más importante, documentación y lo que sea, pero nos entran en pánico, o sea, entramos en pánico porque nos dicen, ya, 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 rápido, rápido, porque se va a caer. Entonces, ¿dónde está el apoyo por parte de Protección Civil, por parte de las autoridades, por parte del gobierno? Bueno, porque en sí no nos dejan sacar nuestras cosas más importantes, no nos han dado ayuda, no tenemos dinero para comer, no tenemos una vivienda, ¿dónde dormir? ¿Dónde vamos a dormir hoy? Esa es la pregunta. ¿Dónde vamos a dormir hoy? ¿Qué necesitamos para que realmente nos volteen a ver? Necesitamos cerrar una calle principal, estamos dispuestos a hacerlo, porque el encargado o bien el que edificó nunca dio la cara. Ahorita está prófugo y ni siquiera sabemos dónde está. Exigimos justicia, exigimos que dé la cara, exigimos que lo encuentren, exigimos que nos den apoyo a todas las personas que quedamos sin vivienda. Yosenia, muchas gracias. Bueno, aquí está el reclamo y la exigencia de una de las inclinas de este inmueble. Y Cristal, vamos a estar muy pendientes con lupa de la situación. Claro. Mientras tanto, la manifestación se encuentra aquí y vamos a estar pendientes de lo que se vaya desarrollando y ojalá esta persona salga y se haga responsable de esta situación. Y que la autoridad haga lo propio también, ¿no? Porque se sienten en el abandono completamente. Digo, además, perdieron su casa, su vivienda, de buenas a primeras, y no hay reacción por parte de la autoridad. Entendemos, ¿no?, este enojo, la molestia. Así es, tanto gobierno municipal y ellos esperan que el gobierno del Estado de México pues también se haga presente para que los ayude, porque están buscando una manera de dónde dormir. Durmieron en la calle y otros vecinos en solidaridad les prestaron un pedacito de su casa para poder pernoctar. Los vecinos se han solidarizado, les han dado a desayunar, de comer y de cenar. Pero ellos quieren una solución favorable, quieren saber qué va a pasar con su casa que está a punto de caerse. Claro, lo entendemos. Los mexicanos somos solidarios, por supuesto, pero también está la autoridad que tiene que hacer lo propio. Te agradecemos por este enlace y seguimos pendiente contigo. Pendientes por si sucede algo más que nos quieras reportar. Claro que sí, Cristina, estamos al pendiente. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Ricardo.